Vivo por ella sin saber si la encontraré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesas Vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Ella entre todas las más Dulce y caliente como un beso A mi lado siempre está Para parar mi soledad Más que por mí y por ella yo vivo también Es la musa que te invita Mira la pantallina cariño A tocar tú te vas suavecita Sí que no miras la pantalla de la letra por lo que pasa, hija de mi vida En mi piano a veces triste La muerte, la muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da Vivo fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Vale, vale, vale Vale, una cosa Os voy a descubrir una cosita que a lo mejor a ellos les viene bien para el futuro Cuando hagáis un karaoke Es fundamental mirar a la pantalla y mirar la letra También tiene razón Tenerlo en cuenta porque parece que no, pero ayuda Sí, ayuda Vale, pues Noelia Ya ellos que vayan tomando nota de este encuentro como ha sido Tengo una llamada, María, por favor Hola, buenas tardes Muy buenas tardes Hola Buenas tardes Hola Hola ¿Cómo te llamas? Hola Toni ¿Toni? Toni 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 de Antonia En minutivo, vale Gracias, chicos ¿Desde dónde nos llamas, Toni? Desde Murcia Desde Murcia Bueno, a...